Deja de tomar agua con gotitas de limón para quemar la grasa Este es un tema muy popular entre mis conocidos en general, también mis pacientes llegaron a tener esta idea errónea de que pueden quemar grasa tomando agua con gotitas de limón y me sorprende que lo hagan sobre todo en ayunas es algo peligroso y ahorita te voy a decir por qué No es tan descabellado, pero no está de más desmentirlo Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, sean bienvenidos a este canal Hoy me complace desmentirles un poco acerca de este mito tan sonado y es el agua tibia, sobre todo, con gotitas de limón ¿Qué tan cierto es que te ayuda a quemar la grasa? Bueno, principalmente esta agua suele ser ácida por las gotitas de limón y no me refiero solamente al sabor del limón, sino del pH Ya les he hablado acerca del pH en otros videos y se los voy a dejar por aquí arriba para que entren un poco en contexto pero esto quiere decir que acidifica sobre todo la mocosa del estómago que es donde va a caer principalmente y no es que sea de muerte, pero es peligroso si tú lo tomas en ayunas y tienes algún tipo de lesión ya sea gastritis o que tengas antecedentes de úlcera gástrica pues es mejor que evites acidificar tu pH del estómago sobre todo en ayunas porque no tienes ningún alimento que tenga como de tope para esta acidez estomacal te puede generar más irritación y provocar más deterioro en tu estómago Para quemar grasa o más bien oxidar grasa no te va a funcionar del todo esta agüita con limón Las beneficios del limón tienen que ver sobre todo con la vitamina C que contiene el limón y aunque sí tiene propiedades para la oxidación de grasa esta agua no va a ser la única que te ayude a quemar grasa si tú ya convives con un problema de obesidad o sobrepeso o que tienes algunos kilitos de más por ahí de grasa que quieres eliminar pues todo esto se derivó de un estilo de vida completo de hábitos, de alimentación, de qué tanto te mueves en el día entonces no esperes que una simple agua con gotitas de limón te ayude milagrosamente a perder kilos de más Ahora, el tomar más agua sí te va a ayudar en cierto porcentaje a acelerar el metabolismo porque va a permitir que tu circulación sea más fluida y entonces vas a poder también desechar más rápido lo que tu cuerpo no necesita pero no quiere decir que te va a ayudar a oxidar grasa más rápido esto comparado a que la mayoría de la gente no toma el agua que necesita o no cubre ese requerimiento diario que necesita de agua por lo tanto puede sentirse extinguida en algún momento o deshidratada ya sabes, todos esos síntomas de la deshidratación que el dolor de cabeza, que la piel reseca que la falta de concentración, bueno el tomar agüita con gotitas de limón puede ayudarte a que consumas un poco más de agua pero no va a ser el milagro de que pierdas grasa otro punto bien importante es que el jugo de limón suele ser alcalinizante y sí, yo sé que te dije que tiene un pH ácido pero en cuanto a los resultados en el cuerpo va a lograr un efecto alcalinizante pero ojo, el pH de la sangre no va a cambiar va a cambiar sobre todo el pH de la orina porque es a donde va a ir esta agua con gotitas de limón a la orina y no tiene tantos beneficios en el mismo video que te dejé aquí arriba lo menciona pero el que esté alcalina tu orina puede ayudarte a desechar más cosas, más desechos que no necesitas por ahí si tienes algún exceso de calcio o exceso de ácido úrico te va a ayudar a desechar estos excesos de manera más eficiente pero el agüita de limón no es la única manera de alcalinizar tu orina comiendo verduras comiendo frutas más frecuentemente tomando agua en las cantidades adecuadas tú puedes lograr que tu pH de la orina esté pues sana y en los niveles adecuados para poder desechar todo lo que no necesitas entonces tomar agua de limón forzosamente para esto no, no le veo el caso como puedes ver el agua con limón no es un producto milagro o algo que te va a hacer quemar la grasa así nada más tiene beneficios porque el agua por sí sola tiene beneficios y el limón por sí solo tiene beneficios entonces se conjugan un poco pero no hace que tengan unos poderes sobrenaturales en tu cuerpo y ahora bien mucha gente además de tomar el agua con limón la calienta es decir toma el agua caliente y le pone gotitas de limón perdón por esa equivocación pero no tiene un efecto adicional al contrario al poner el limón en agua caliente está perdiendo sus propiedades las propiedades de los vegetales no solamente de limón de cualquier vegetal fruta o verdura pierde sus propiedades al someterse al calor así es son termolábiles entonces se destruyen cuando entran en contacto con calor así que si tú hierves verduras o frutas pues van a perder sus propiedades por eso es más recomendable comerlos crudos ok por eso si tú tomas agua caliente con limón pues está perdiendo todos sus beneficios si de por sí no tiene efectos súper milagrosos el agua con limón tomarla caliente pues te va a beneficiar mucho menos eso es todo por el video de hoy fue muy simple muy sencillo pero no quiero enredarlos con tanta información como los dos videos anteriores y por eso vamos a variarle un poco si tú tienes más preguntas acerca de otros temas puede dejarlo en la cajita de comentarios o mandarme un mensaje privado para poder tener más temas en el repertorio que a ti te gustaría conocer suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones que a mí me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis que esperas y nos vemos en la próxima